Que es la que hay mi gente, aquí CMC23 de la Opinión del 23 con un nuevo video y uno que es bien esperado ya que lo llevaba promocionando en 3 o 4 videos anteriores vean los últimos también que he subido de NBA, de los New York Yankees, he subido pales y vengo con otro de los New York Yankees sobre picheo, sobre un top 5 que hice de picheo también hice un top 5 de factores X, vean todo eso, pero este es sobre los Boston Red Sox que pales de fanáticos Red Sox, panitas míos, me decían Mano, yo sé que tú eres Yankee fan full, a muerte, el Yankee fan más grande que yo conozco que gasta tanto dinero en esa gente como si tú le pagaras la luz del estadio pero de vez en cuando tira targuito de nosotros, como que, tú sabes, objetivamente sin tirarnos tanto la mala y qué sé yo, pero analizando un poquito y yo, no dale, eso va de una pero quiero, no quiero hacer solamente un buen video, quise hacer un gran video ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, en Tukey, en Proan, en nuestro equipo, nuestra filosofía es, habiendo tantos tiradores bueno, yo posiblemente tenga un buen tiro, pero si hago un pase extra, como San Antonio Spurs o Boston Celtics, pues quizás en vez de un buen tiro, pueda conseguir un gran tiro con un compañero, eso es lo que iba a hacer este video, un buen video con 5, 6 panas míos fanáticos de los Red Sox full, que yo quería que ellos se expresaran, opinaran, me dieran sus impresiones, ya sean negativas, positivas, como sea, de la decisión de Harley Ramirez específicamente, pero quizás sea algo más grande y no solamente invité a Red Sox fan invité a fanáticos de la MLB full, panas míos, y la cantidad fue curiosa, porque en principio no fue planeada, pero contándome a mí, lo que están a punto de escuchar son 23 opiniones 23, sí, ustedes van a decir, diablo, este tipo se fue en brote, como que, y quizás sí quizás esto sea un podcast más bien y dure 30 minutos o más, quizás 40, no sé, pero lo pueden escuchar como si fuera un segmento de radio o un podcast, sigan cocinando, guiando donde estén, jugando PlayStation, Xbox, Fortnite, 2K, MLB de show, lo que ustedes quieran, porque solamente las partes visuales son las mías, las de ellos son audio, que me enviaron por WhatsApp, por Messenger, por email también, bueno, por todo el lado y recolectar todo eso, sacarlos de los sitios por donde me lo enviaron y juntarlos todo, es difícil, por eso me tardé un poco con el editaje de este video, pero lo logré, lo logré, este, voy, yo tenía pensado hacer antes, cuando eran poquitos, cada vez que sacaba una opinión, pues yo hacía una pequeña intervención en el medio y opinaba sobre lo que dijo el último, y el último, y el último, pero al ser 22 personas, voy a tener que dejarlos por ahí para abajo, corridos, que sigan, claro, no todos tardaron tanto, hay algunos que sí duraron 2 o 3 minutos, pero algunos son 30 segundos, 5 minutos, como tal vez puede ser menos de un minuto, en verdad, fue bien variado, por eso no sé cuánto vaya a durar el video como tal, pero al final del video, cuando todos ellos acaben, pues entonces yo voy con mi opinión final, cada uno de ellos, casi todos, porque se me olvidó, creo que a uno o dos, los primeros que les pedí, que se presentaran al inicio de dar su opinión, que dijeran su nombre, para que, no sé, ustedes se vayan aprendiendo los nombres poquito a poquito, porque en el futuro voy a necesitar de ellos en otros temas y qué sé yo, y van a seguir saliendo en mi canal, de los que me acuerde que se me olvidó fue Renucho, que voy a abrir con él las opiniones, porque él fue uno de los que no se presentó al principio, porque se me olvidó a mí decírselo, pero voy a abrir con él, y básicamente la introducción de él es un chamaco que lo conozco hace muchos años, él está en el programa La Garata de la Mega en Puerto Rico, el programa número uno de deportes y único en la radio FM como tal, ahí fue donde yo empecé hace unos años atrás, hablaba de voceo y qué sé yo, y agradecí mucho esa oportunidad, aprendí mucho porque yo tengo páginas hace muchísimo tiempo y siempre he estado escribiendo, pero hablando en público, pues ahí como que me desarrollé bastante y fue de beneficio para lo que soy hoy en día, aquí hablando con ustedes en el canal. Bueno mi gente, les voy a dejar las opiniones por ahí y nos vemos más tardecito, quizás en media hora más adelante. Chequen. Carlos, papi, ¿qué es lo que hay? Este, nada, mira, para hablarte rapidito sobre la situación que ocurrió con Henry Ramirez y los Boston Rex, básicamente veo esa movida como algo por dinero, él tenía una opción para el 2019 de 22 millones de dólares que se iba a disparar si él consumía 497 turnos o más esta temporada, eso se combinó con un mal mes ofensivamente que él estaba teniendo y básicamente Alex Cora, como dijo Dave Dombrowski en la conferencia, Alex Cora le sugirió que quería usar a Mitch Moreland más en primera base y le recomendó dejar en libertad a Henry Ramirez porque él entendía que Henry no lo iba a tomar bien estar en la banca, so, él le recomendó eso y fue lo que sucedió. Ahora con ese dinero en el 2019, pues, pueden retenerla a Kimbrel y hacer otras movidas. Saludos CMC y a toda la gente que sigue la página La Opinión del 23, canal de YouTube durísimo, este es Kelvin Torres, dueño de la página Poké in Deportes en Facebook. Mira, yo creo que el tema de Hanley hay que tomarlo con pinzas, Hanley tuvo un abril monstruoso, Hanley, batió sobre 300 en abril, Hanley cayó en un slump en el mes de mayo y nos toma por sorpresa la decisión, lo dejaron libre. Y lo primero que le viene a la mente a uno es, pues, mira, una decisión financiera. El año que viene, si Hanley, si este año Hanley llegaba sobre cierta cantidad de turnos, tenía una opción sobre 20 millones de dólares, eso es muchísimo dinero para lo que él, pues, estaba produciendo, que no era mala producción. Que quede claro, ¿sabe? No es una mala producción para nada, pero tampoco cuesta 20 millones al año, un pelotero de 20 millones al año. Y menos cuando vimos este año tantos peloteros de calidad que tuvieron que firmar por menos, tantos peloteros de calidad que no le ofrecieron un contrato de grandes liga. Ahora mismo un pelotero como Adam Link, que quizás tiene el mismo o mejor bate que Hanley ahora mismo en la liga, está en triple A, no está en la liga. ¿Tú me entiendes? Entonces, lo nos tomó por sorpresa a todos, nos tomó por sorpresa a todos. Pero cuando sale de Ambrowski diciendo que la decisión fue de Cobra, nos pone a pensar y decimos como que, oye, aquí hay algo raro. Saludos, CMC. Te habla Stanley desde la República Dominicana, fanático de los Boston Rexrots y administrador en la página Fanáticos Boston Rexrots y editor en la página de la Guerra de la MLB. Están 27. Y esta es mi opinión acerca del movimiento más reciente que han hecho los medias rojas de Boston, que fue el activar a Dustin Pedrega desde la lista de adicionados, que trajo como consecuencia la puesta en asignación de Stanley Ramírez y ya su partida del equipo de los medias rojas. De esta movida que ha traído una gran controversia tanto a la fanaticada de los medias rojas como en el mundo de béisbol, que ha dejado a todos sorprendidos. Principalmente a nosotros, los fanáticos fieles de Boston Rexrots. ¿Qué te puedo decir acerca de esto? Bueno, los puntos que hay que tomar en cuenta ahora mismo son que a Henry Ramírez, si tomaba unos 300 turnos más, es decir, agotaba 497 apariciones al plato, iba a activar una opción de contrato para la próxima temporada de 22 millones de dólares, los cuales, en realidad, él no los estaba valiendo. Mitch Morland, por otro lado, es quien Alex Cora considera para ser su inicialista principal de todos los días, ya que Mitch Morland estaba, se puede decir que pidiendo a gritos con su bate, él juega regular, ya que el hombre ha estado bateando horrores en los últimos días, y Hanley en los últimos juegos llegó a tener una racha de 25 turnos sin conectar de hit. Entonces, Mitch Morland, que es mejor a la defensiva que Hanley Ramírez, y entonces sobre eso, cada vez que jugaba, te estaba poniendo unos números decentes de buen bateador para estar en esa posición, que se puede decir, para ser más claros, al día de hoy, está batiendo 3.17, tiene 8 cuadrangulares y 26 empujadas, y aparte de eso, no obstante, tiene una racha de 7 hits consecutivos pegando de imparable, entonces, es un bate que está muy caliente, el cual hizo que Alex Cora tomar esta decisión. Entonces, a pesar de ser un bate que está muy caliente, Mitch Morland es mejor a la defensiva que Hanley Ramírez. Esto también hace que el movimiento se vea como acertado. ¿Por qué? Porque Morland es un jugador que se puede decir más resátil que Hanley, y no solamente eso, te va a cobrar menos dinero. Son 7 millones y medio de esta temporada, y donde Hanley te está cobrando 22. Y si Hanley llegaba a tomar 300 turnos más, y completaba 497 apariciones al plato, se iba a activar una opción de 22 millones de dólares para la temporada que viene, cosa que Hanley no las estaba valiendo, no las estaba pagando. Entonces, debido a esto, los medias rojas, Alex Cora, Dave Dombrowski y la directiva, deciden ponerlo en asignación, ya que también Alex Cora considera que, a pesar de que Hanley Ramírez está en ese slump, él no considera a Hanley como un jugador que deba salir de la banca en ningún equipo, Hanley es un jugador para ser regular, pero se encontró con el señor Mitch Morland, que ha estado bateando, cada vez que lo entran, resuelve, batea en el clutch, da hits, extra bases, también la saca, y tiene un mejor guante, entonces se estaba pidiendo la posición a gritos, por eso Cora decide poner en asignación, y recomendarle este movimiento a Dombrowski para poner a Hanley en asignación, lo cual, a pesar de que sea muy doloroso para nuestra fanática de los medias rojas, es un movimiento que, aunque no se veía, es un movimiento acertado, que hasta ahora ha ido generando frutos, porque ya como había dicho anteriormente, Morland lleva una racha de juegos consecutivos pegando de hits, y se ha mantenido caliente, entonces, tú tienes un guante de oro que te va a cobrar 7 millones y medio, te está bateando bien por encima de los 300, 27 empujadas, 6 cuadrangulares, 6, no, 8, perdón, 8 cuadrangulares, entonces, estás recibiendo más por lo menos, y Boston también está pensando en el futuro, por lo menos ahorrarse esos 22 millones de Hanley, les reduce un poco la nómina, para pensar en firmas futuras, como sería una extensión de contrato para Mookie Betts, Sander Bogart, y Benintendi, que son jugadores que va a haber que soltar un buen billete para jardineros, que por qué Boston no salió de Jacky Bradley Jr., bueno, Jacky Bradley Jr., a pesar de que no ha estado bien con el madero, es un gran center fielder, y te aporta profundidad en tus jardineros, ya que Bradley Jr. es uno de los mejores center fielder, en cuanto a la defensiva se refiere, que ha quedado de ver con el bate, eso sí, pero su guante lo mantiene, y eso le da una valía más importante, y al ser un prospecto que aún se espera de él que explote, Boston no lo consideró como una pieza para salir de él, por eso se ve como doloroso la partida de Harley, que sabemos que va a aportar en gran manera en el equipo que vaya, porque es un veterano de mil batallas, que ha matado a los Yankees cada vez que juega contra ellos, y que cuando la temporada caliente va a aportar bastante en el equipo que se encuentra, también es un buen bateador en los playoffs, pero Boston lamentablemente no jugará toda la temporada de contra los Yankees, aunque quizás haga falta en algunos momentos, pero creo que Boston en realidad dio su movimiento correcto, a pesar de que sea doloroso para nuestra fanaticada de los Rexos, esa es mi opinión acerca de este movimiento de Harley Ramírez, hay mucho más que decir, muchas tela por donde cortar, pero hasta aquí mi intervención, bueno un saludito a Carlos CMC23, la opinión del 23, aquí el Cuco, tengo una opinióncita acerca del cambio de Henry Ramírez, esto yo como seguidor de los Red Sox de Boston, lo veía venir, en especial porque ya se hablaba que Dustin Pedroia, quien es básicamente la cara de ese equipo, ya estaba por regresar de su lesión, no había muchas otras opciones para sacar del equipo, en realidad si tú miras alrededor, no había muchas otras opciones, yo hubiera dicho, a lo mejor Jackie Bradley. Saludos a todos los fanáticos de la opinión del 23, mi hermano Carlos CMC23, aquí dando mi opinión sobre esa sorpresiva decisión de Boston de dejar libre a Harley Ramírez, soy Darwin Sánchez, uno de los dueños de la guerra de la MLB, y dueño de fanáticos de New York Mets en Facebook, quiero dar un, yo sé que no soy fanático de Boston, pero pues es mi deporte favorito y me encanta debatir, no importa el equipo que sea, y siempre sigo a todos, pues 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 prácticamente a todos los equipos. Oye, pienso expresiva esa decisión de Boston, el de Ramírez es un veterano, que todos bien saben que a los Yankees siempre los mata, Boston pues obviamente es el driver número uno de los Yankees, me sorprendió un poco, obviamente, que fue como que dan repentina, este, yo leí sobre, pues lo que dijo Alex Cora, de que, él dijo, él dijo que, que era un veterano, y que, no, en verdad no, no estaba luciendo muy bien, este, Mitch Mordland estaba luciendo mucho mejor, quería ponerlo regular, pero que, él pensaba, que Harley Ramírez no iba a aceptar, un rol de banco, que pasa, que a mí me sorprende, porque, contra, si tú estás diciendo algo, a menos que tú llevas la voz con él, y te dijo, mira, no quiero aceptar ese rol, pues tú, primero, hablar con él, hablar con el tipo, le dices, mira, esto es lo que está pasando, tú quieres aceptar un rol de banco, si te dice que no, pues tú dices eso, quizás fue eso, pero, por lo menos, lo que él hizo decir, es que, como que él, él no, pues no, él no iba a aceptarlo, no iba a aceptarlo, y por eso hizo la decisión, yo, con este revolución dominicano, sinceramente, a mí no me sorprendería, que Henry Ramírez, sea uno de los que está envuelto, yo espero que no, yo espero que no, pero, con este revolución dominicano, ellos son los primeros que se enteran, quién sabe, y se enteraron, de que había estado positivo, y pues, no quieren a un tipo así en el equipo, y los otros sacaron, no se sabe, pero, me está, pues me está, me está curioso, que tú no quieras tener un tipo, un tipo así en el banco, un veterano, este, una lección o algo, pues, tú vuelves a jugar de nuevo, obviamente, no tiene posición, solamente primera de DH, pero, oye, si tú, si fuera un equipo de la nacional, yo te la compraba, un equipo de la nacional, como los Mets, pues yo te la compraba, porque tenía que jugar obligatoriamente, primera base, pero un equipo de la americana, que puede jugar DH y primera base, tiene dos opciones ahí, me está raro, me está raro, y no, no la entendí, no la entendí, yo entiendo que Morland, está jugando mucho mejor, eso yo lo entiendo, pero, la única, la única forma que yo, vea viable, eso que pasó, es que, él haya dicho, que no quería jugar, que no quería jugar, este, no quería estar en el banco, eso es todo, si es así, pues está bien, no hay problema, porque así mismo pasó con más Harvey, más Harvey le dijeron, este, mira, vamos para el bullpen, y se enojó, después le dijeron, mira, vamos para AAA, también se, no, no, si me va a enviar para AAA, mejor, pues sácame, pues está bien, pues te saco, si fue así, pues entonces, pues yo le entiendo, si no fue así, que no le pregunto nunca, si quería hacer banco, ahí, pues no le entiendo, yo espero que, pues que salga todo bien, Alex Cora, pues a puertorriqueño, y qué sé yo, este, Morland ha lucido bien, desde que lo pusieron regular, así que, este, vamos a ver, qué le espera, Jalí Ramírez, este, si alguien lo firma, ya dijeron, pues que no, ya pasó el tiempo de, de Wavers, así que puede firmar con cualquier equipo, nada, este, aquí, una opinión de Darwin Sánchez, para la opinión del 23, sobre el release que le dieron los Red Sox a Andy Jamires, en mi opinión, puede ser una de dos cosas, la primera es, que lo hayan cogido, en una mala jugada, este, y antes de que explote, antes de que explote, con todos los casos que hay ahora de, Pitis, pues, lo sacaron, para que no los afecte a ellos, y la segunda, que, puede ser que tuvo, un problema grande, con alguien en el locker, y lo sacaron, sin comer cuento, porque, de verdad, que, no hay otra explicación, no le veo otra explicación, un saludo, un saludo a uno, de los pocos analistas, que yo respeto, en esto del deporte, a CMC 23, aquí, de parte de Kelky, este, CMC, vamos a hablar, de, esto de Boston Red Sox, los Red Sox, de verdad, este, se precipitaron un poco, en esto de, haber salido de Hanley Ramírez, pero, entiendo su punto, de que, Hanley Ramírez, tiene muchos problemas, con el guante, y no estaba teniendo, su mejor temporada, al bate, aunque, habría sido una temporada, promedio, pero, lo hicieron más, por, por los problemas, del guante, que tiene, Hanley Ramírez, este, pienso que ahora, con las lecciones, de Pedroia, y de Mockybeck, tal vez, se están viendo, un poco apretados, pero, deben, confiar en su, en su, en su finca, y moverse, y otra razón, que no podemos olvidar, es que, Mitch Moreland, está teniendo, una temporada, al bate, increíble, de verdad, y han necesitado, salir de ese espacio, y que Mitch Moreland, pudiera, jugar esta primera base, de forma regular, porque está teniendo, una temporada, de sueño, pero, veremos, como pasa, todo esto, y como los, Boston Dreadstocks, relacionan, a estas lecciones, este, esto es, todo para mí, reportando, a, el canal, de Cien, Cico y Free, Cien, para que seguir, este hombre, uno de los más, que sabe de deporte, saludo, saludo, saludo a todos, los del canal, aquí como fanático, de los Boston, pienso, considero, que es una, movida prematura, y a ti, vos, este, todavía, le dice que, daban 300 turnos, sobre su opción, que lo podíamos aprovechar, un poquito más, pero entiendo, que es un poco, de negocio, este negocio, dos, pero ya tiene que ser, ese espacio, y, genera un Mitch Moreland, que lo firmaste, barato, para lo que te está produciendo, guante de oro, y pues, lo considero arriesgoso, porque, estamos, todavía, batallando el primer lugar, aunque es temprano la temporada, pero lo podíamos aprovechar, un poquito más, pero, estoy de acuerdo, mi respeto a Alex Cora, una super decisión, y, pues, es todo, Dímelo CMC, te hablo aquí, desde la república, estás pegado, con la opinión del 23, aquí todo el mundo, habla de ti, te voy a hablar, de lo del caso, de Jales Ramírez, ese tigre, para mí, que estaba apoyado, y por eso, lo sacaron, como bolsa de mierda, porque es que no hay manera, Carlos CMC 23, y se reporta, el que es odiado, por mucho, y amados, por poco, y, yo vengo a aportar, este tema, y usted es sencillo, caballo, no importa, lo que Boston haga, o deje de hacer, la realidad es, escuchen, porque yo siempre tengo la verdad, 2018, MLB Champions, World Series Champions, New York Jankies, baby, eso es la verdad, que hagan lo que les dé la gana, que nosotros, somos los campeones, Dime los 100, dale JB10, saludos a todo el mundo, en YouTube, Boston Red Sox, me tiran las patas, se fueron lejos, la cagaron, y que no me creas, solo tiene que ver, como los Yankees, sin dos de sus lanzadores, inicialistas, les pasaron por el lado, y sin todavía, Brian Cashman, hacer los trades, que va a hacer, en el deadline, por dos lanzadores más, yo estoy seguro, seguro, que un tipo como Harley Ramiro, hubiera ayudado a Boston, a evitar justamente, caer en un wild card game, y por eso pienso, que la cagaron, pero bien cagada, y se van a ir, por chorro de nuevo, este año, son unos morones, son unos imbéciles, personas sin cerebro, hasta aquí, tú sabes mi opinión, para la página, la opinión del 23, si en brother, te llevo aquí, JP10, que es lo que se mueve, si en sí, mi hermano, tu gente de YouTube, aquí te habla Vladdy, tu administrador, editor, de la guerra de la MLB, y fanáticos New York Yankees, sobre este temita, de Hanley Ramírez, y Boston, sobre la decisión de ellos, de dejarlo libre, como agente libre, pienso que, se adelantaron un poquito, al proceso, si tú querías poner a jugar, a Mitch Moreland, diario, en la primera base, tú podías hacerlo, pero sin botar, a Hanley Ramírez, del equipo, tenías a Blake Swihard, podías bajarlo, a las menores, y también tienes a Pedroia, que no te juega, un año completo, desde 2016, que jugó 150 y algo, de partidos, 154 partidos, por ahí, pero, pienso que Hanley, podía ser muy productivo, todavía para el equipo, Hanley le queda, algo en el tanque, aunque muchos digan que no, fue una decisión, muy inesperada, que tomó a todos, por sorpresa, votar a Hanley Ramírez, y dejarlo libre, de esa manera, y todavía, tienen que pagarle, 22 millones, del 2018, tienen que darle, su chelito todavía, porque le corresponden, y pienso que se apresuraron, Hanley te puede producir, todavía, siendo designado, aunque no jugando diario, pero te puede producir, tú tienes a Jedy Martini, que puede jugarte, en low field, tienes a Jackie Bradley, que eres, Jackie Bradley, te batea, de cada año un día, pero Hanley, te puede ser más productivo, que Jackie Bradley, todavía, Jackie Bradley, lo que tiene, son como dos o tres honrones, mientras Hanley, te puede remolcar carrera, y te puede conectar, un palo, la hora buena, a Hanley, lo ha perjudicado, mucho las lesiones, pero, Hanley, todavía podía ser productivo, para Boston, ahora mismo, no tienes a Mookie Betts, está lesionado, lista de lesionado, Pedro, y a quien no te juega, un partido completo, desde 2016, que cuando está en salud, es productivo, pero si no está jugando, no te sirve de nada, porque no está jugando, entonces, ¿qué te pasa? esto es el karma, el karma le atacó a Boston, activaron a Pedro, ya dejaron libre a Hanley, lo pusieron en asignación, para abrirle espacio, a Pedro en el roster, desde que debuta Pedro, ya solamente tiene un juego, de tres turnos, viene y se lesiona de nuevo, va a la lista de lesionado, entonces, quizás están pagando, lo que le hicieron a Hanley Ramirez, vuelvo y te digo, Hanley Ramirez puede ser productivo, para cualquier equipo, para cualquiera, y una temporada mala, la puede tener cualquiera, y todavía la temporada, estaba iniciando, como quien dice, lo que hay, son dos meses de temporada, entonces Hanley puede ser productivo, para Boston y cualquier equipo, ellos se adelantaron, bastante al proceso, debieron dejar a Hanley, ahí en el equipo, y darle juego, Hanley es un asesino letal, contra los Yankees, en cualquier serie, te puede dar un palo, y ganarte el juego, se vio este mismo año, se vio el año pasado, y Hanley tuvo un año buenísimo, en el último año de David Ortiz, 2016, entonces, fue una decisión absurda, berrática, dejar a Hanley, a gente libre de esa manera, yo prefiero a Hanley, por encima de Swihard, y por encima de cualquiera, Hanley te produce, aunque esté teniendo, par de semanas, o par de juegos malos, porque una mala racha, la tiene cualquier pelotero, Boston debió dejar a Hanley, ahora tienen que darle, sus 22 millones, y no está jugando, esto es todo, mi gente del canal, de CMC 23, síganlo, muchachos buenos, te llevo mi hermanito, y saludos, y bendiciones por allá, y indica si bien co, tu gente aquí, de la vieja guardia, siempre apoyándote papi, hace tiempo que no nos vemos, sabes que nos tienen trancado papi, pero tienes tu combo aquí, siempre apoyándote, los muchachos, te mandan un saludo, cascabel, carabela, machete, todo lo tuyo, tú me conoces, mera sobre este amiguita, gracias por darnos la oportunidad, de opinar oíte, todos aquí básicamente, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, que la embarraron, Nueva York salió ganando ahí, eso fue como, como darle un plus a Nueva York, el mismo Suiza Batia lo dijo, nos hicieron un favor, los brutos esos, a Hanley era un tipo, que siempre los mataba, no podíamos ver los jueguitos antes, pero siempre nos manteníamos al tanto, siguiendo todas las paginitas, de Facebook y todo eso, y habíamos visto muchos posts, y muchas cositas, de que Hanley siempre les daba trabajo, siempre ponía buenos números contra ellos, nada, siguen metiendo manos, básicamente estamos aquí, todos de acuerdo, en esa posición, de que Rexo se equivocaron, Nueva York también, ha cometido sus errorcitos, y eso, pero tienen demasiada profundidad, y lo están demostrando, con sus lesiones, como quiera siguen ganando, estaban con el mejor récord, hasta hace poco, vienen de ganar, varias series consecutivas, la de los Messi, y otros más, y hemos estado al tanto, papi, apoyándote desde la vieja guardia, desde los graffiti, tú no conoces papi, el día que alguien te toque, tú sabes a quién tienes que llamar, chequeo, mi nombre es Fernando Cordero, mi opinión personal, sobre el por qué Boston dejó a Hanley Ramirez, es que Hanley Ramirez no estaba produciendo, y en estos momentos, Mitch Morland es un mejor jugador, Hanley llevaba dos semanas, sin dar un extravejit, y Morland está on fire, creo que, está de los líderes en OPS, ahora mismo en Grandes Ligas, y, es una buena decisión, que le den la base a Morland, no creo que Hanley, iba a aceptar, ser un role player, o un jugador del banco, iba a haber fricción en el banco, en el dugout, y, era mejor dejarlo libre, la otra razón, es Blake Swihart, un chamaco prospecto, que tiene el equipo, y había que darle tiempo de juego, inclusive Swihart pidió cambio, y, Alex Cora y Dombrowski, dijeron que no, este, lo van a hacer como un Brock Hall, un Super Utility, lo van a jugar en los files, lo van a jugar en primera, le van a dar días libres, a JD Martínez en DH, y le van a dar, turnos de bate a él, piensan bien alto de él, es buena decisión, este, estamos ganando sin Hanley, este, y, yo pienso lo mismo, es buena decisión de Alex Cora, y Dombrowski, era mejor dejarlo libre, saludos CMC, te habla Stewart, desde la República Dominicana, y bueno, vamos a emitir, mi opinión, sobre el tema de Hanley Ramírez, y, los medias rojas, de Boston, hace unos días, salió a la luz, la noticia que tiene, a todo el fanático del béisbol, sorprendido, y es que Boston optó, por, poner en asignación, a Hanley Ramírez, ante el regreso, de, Dustin Pedroia, y uno se pregunta, por qué no fue Swihart, por qué no fue Bradley Jr., y, y es que la verdad es que, ni Swihart, ni Bradley Jr., tienen el contrato que tiene, Hanley Ramírez, todos sabemos que, si Hanley agotaba, 497 turnos al bate, este año, Boston inmediatamente, se vería obligado, a pagarle 22 millones, para la temporada 2019, entonces, aquí está mi opinión, creo que, Boston, tomó esa decisión, por, el asunto monetario, en conjunto, con su baja producción, desde el año pasado, hasta la fecha, Hanley, el año pasado, batió para, 242, con 23 honrones, y, solo 62 carreras, empujadas, en, 133, partidos, no, era lo que se esperaba, de Hanley, se esperaba muchísimo, más, ante la salida, David Ortiz, se especuló, que Hanley, iba a ser, guardando la distancia, el próximo David, en ese equipo, y, lamentablemente, no ha sido así, ni siquiera, quedó líder, en honrones, el año pasado, en el equipo, hasta la fecha, este año, Hanley, batió para, 254, con 6 honrones, y, 29, empujadas, en 44 partidos, en una entrevista, que le hicieron, a Cici Sabati, a pitcher de los Yankees, él dijo, bueno, gracias, en referencia, a, porque Boston, puso en asignación, a Hanley, él siempre, nos mataba, Hanley, batió, contra los Yankees, en 6 partidos, 389, con un eslogin, de 455, y un OPS, de 889, con 3 honrones, y 9 empujadas, en 6 juegos, pero, Boston, no va a jugar, todos los días, ni todas las semanas, contra los Yankees, así que, en resumen, mi opinión, por la cual, Boston, decidió, poner a Hanley, en asignación, fue por el asunto, monetario, y, por su baja producción, o sea, no pagarle, los 22 millones, para, 2019, 2019, gracias, saludos, ciencilla, toda la fanática, de la opinión, del 23, y van aquí, reportándose, de Boston, Massachusetts, y quiero hablar, de la situación, de Hanley, mire, sucede, que, a él lo votaron, pues, porque es muy vago, o sea, él está poniendo, el voto, en una dirección, hacia arriba, y él no estaba en eso, entonces, le dieron para afuera, para que, mire, ya, tú, tú, una mierda, darte de aquí, que ya no te queremos, y entonces, como un tapito, lo volvieron a recoger, no, hombre, así no se puede, así no se puede, saludos, ciencilla, un saludo, para la gente de YouTube, le habla, Víctor José Checo, desde Punta Arena de Chile, le vamos a hablar, del tema de Hanley Ramírez, bueno, yo pienso, que se precipitaron, un poco, con el tema de Hanley Ramírez, yo creo, que, le va a hacer mucha falta, ese bate, en un playoff, entonces, recuerdan, el año pasado, que el año pasado, no lo fue muy bien, en temporada regular, pero, en los playoff, era el único, que estaba sacando la cara, por el equipo de los medias rojas, de voto, yo creo, que ahí, es que, Hanley, le va a hacer más falta, a voto, en los playoff, no creo, que ahora, en temporada regular, le haga falta, porque, Miss Morland, está on fire, pero, esa es mi opinión, esa es mi opinión, un saludo, para la gente de YouTube, bendiciones a todos, se me cuida. ACNC, saludos de Nicaragua, aquí Farid Mejía, saludos especiales, para ti, y toda la gente, que te sigue, en el canal de YouTube, la opinión del 23, me invitaste, a hablar, sobre el caso, Hanley Ramírez, y Boston Red Sox, y yo voy a proponer, tres puntos claves, por los cuales, los Boston, tomaron esa decisión, pero, antes de entrar, a esos tres puntos, debemos hablar, del mensaje, que Boston, le da a sus fanáticos, y ese mensaje, es claro, este año, no vamos a competir, con los Yankees, ni con Houston, ellos se sienten, perdedores, desde ahora, y no pueden, tragarse, el contrato de Hanley, y otros, otros muchos contratos, sin tener la garantía, de al menos, llegar a la serie mundial, porque entonces, el proyecto, se les viene abajo, hablo de un proyecto, de muchos años, y ahora, vamos a tocar, los tres puntos, que yo considero, clave, en el por qué, Hanley Ramirez, fue votado, primero, vamos a hablar, de los altos salarios, y, de múltiples años, a pagar, a jugadores, que no han rendido, que no han rendido, lo que su salario, exige, segundo, arbitraje, un poco complicado, y decisiones importantes, en cuanto a los arbitrajes, que se le vienen a Boston, y por último, las team options, y los agentes libres, para 2019, que ojo, son jugadores claves, para ellos, para ellos, David Price, me pueden decir, David, es una estrella, un all-star, de los mejores zurdos, de la MLB, te lo compro, está muy bien, pero le vas a pagar, 157 millones, de aquí, a 2022, yo le pregunto, a los fanáticos, de los Boston, ustedes creen, que lo que ha hecho, David Price, es merecedor, de 157 millones, y hasta 2022, como van a hacer, a la hora, de querer deshacerse, de ese contrato, porque David Price, y sobre todo, en playoff, no ha rendido, lo que, devenga con su salario, segundo, Dustin Pedroia, 56 millones, hasta 2021, yo entiendo, la decisión, de los Red Sox, de elegirlo a él, por encima de Hanley, pero ya volvió, a la lista de lesionados, está pasando, momentos muy difíciles, no solo físicos, sino psicológicamente, está muy mal, él, tiene la mente, en otro lado, él se lesiona, con su mente, está jugando con temor, y por eso, tantas lesiones, y se le deben, 56 millones, hasta 2021, y el tercero, que es, un robo, un robo, un contrato pésimo, Rusney Castillo, ni siquiera, está jugando el tipo, y gana, 36 millones, y se le tiene, y tiene contrato, hasta 2020, estamos hablando, de un jugador, que cobra tanto, para no aportar, ni como, corredor emergente, ni cuarto, outfield, un contrato, pésimo, y ahora, vamos a hablar, de los arbitrajes, Mookie Betts, el mejor jugador, de los reds, tiene arbitraje, en 2019, él, actualmente, cobra, 10.5 millones, y ojo, los Boston, saben, que este arbitraje, Mookie Betts, lo va a ganar fácil, y no va a ser, una negociación, sencilla, segundo, Shandell Bogart, yo creo que, este muchacho, muy talentoso, al final, va a terminar, siendo cambiado, porque, cada vez, veo a Manny Machado, jugando, en el campo corto, de los reds, yo creo que, a Manny Machado, en la puerta, de los yankees, hoy, por hoy, se le cerraron, Gleyber Torres, magnífico, a punto de caramelo, ese novato, es el novato, del año, desde ya, si las lesiones, lo respetan, Miguel Andujar, brutal, temporada, también, Subante, está respondiendo, que era la duda, que se tenía, y obviamente, en el campo corto, a Didi Gregorius, nadie lo va a tocar, eso abre la puerta, a Bryce Harper, a Bryce Harper, a los yankees, por eso, creo que, Bogart, tiene cierta posibilidad, de ser cambiado, de que lo firmen, y lo cambien, para abrirle espacio, un spot, en el campo corto, de los reds, a, Manny Machado, Jackie Bradley Jr., 6 millones, y tiene arbitraje, ya sea, en 2019, o 2020, yo creo que, nadie puede negar, la utilidad, de este jugador, pero, para estar en los reds, oks, para estar en los reds, oks, se necesita un poco más, y sobre todo, no solo, estar en los reds, oks, sino competirle, a los yankees, y competirle, a los Houston, astros, de los últimos años, se necesita un poco más, estos, tres arbitrajes, pero sobre todo, el de multibet, significa dinero, significa dinero, para los reds, dinero que tienen que gastar, y ellos están muy interesados, en agentes libres, del próximo mercado, que se tienen que acomodar, todo ese salario, y encontraron una salida, con Hanley, y estaba en la balanza, Hanley y Pedroia, y sentimentalmente, para la organización, Pedroia, vale más, que Hanley Ramirez, y eso, que Hanley Ramirez, no estaba teniendo una mala temporada, Hanley Ramirez, no era una temporada, digamos, para MVP, ni para All Star, pero, era una temporada decente, tenía de pegar unos cuadrangulares, hace poco, contra los yankees, en un juego, que él no mantuvo en la pelea, por último, Team Options, riesgosas, y agentes libres, y vamos a hablar, de mi zurdo favorito, en la MLB, Chris Sell, tiene una Team Options, de 13.5 millones, para 2019, yo, no estoy seguro, que Chris Sell, va a aceptar esa oferta, porque él sabe, que vale más, y sobre todo, cuando vean los contratos, que se van a firmar, en la próxima agencia libre, que van a hacer contratos, explosivos, contratos altos, que valen muchísimo, cuando Chris Sell, mire esas cantidades, él va a querer, por lo menos, acercarse, a las cantidades, que otros jugadores, van a cobrar, y él no va a aceptar, 13.5 millones, porque él sabe, que vale más, vale más, que muchos, otros pitchers, que están ganando más dinero, en este mismo momento, por último, Kimbrel, agente libre, en 2019, actualmente, gana 13 millones, y va a ser, una negociación, que los Boston, deben ceder, porque, Kimbrel, ha sido pieza clave, para los Red Sox, de los mejores cerradores, y no el mejor cerrador, de la MLB, y estamos claros, que no va a cobrar, 13 millones, yo platicaba, con un amigo, sobre el caso, Kimbrel, y ambos, cerrábamos, filen, que Kimbrel, va a pedir, al menos 18, o 20 millones, por temporada, como cerrador, un contrato histórico, para un cerrador, porque los resultados, los respaldan, y si no, las pruebas, me remito, y muchos dicen, que si, que, porque no hablo, de mis Yankees, que van a tener, que gastar dinero, en George, van a tener, que gastar dinero, en Sánchez, porque hay que retener, a esos chamacos, a Hicks, a, a, a Andujar, a Gleyber, a Didi Gregorius, todos esos chamacos, van a ir a arbitraje, y van a ganar, los arbitrajes, fácilmente también, y hay que gastar dinero, y entonces me dicen, porque no hablas de eso, y hablas de los arbitrajes, de Boston, entonces yo les voy a decir, los arbitrajes de Boston, no se pueden comparar, con lo de los Yankees, estamos hablando de jugadores, que tienen potencial, de ser super estrellas, en la liga, estamos hablando de George, un futuro salón de la fama, estamos hablando de Hicks, de los mejores jardineros centrales, defensivamente en la liga, y que batea, no es solo un especialista, defensivo, él puede conectar la bola, estamos hablando de Gary Sánchez, el mejor catcher ofensivo, de la MLB, que hay que gastar dinero en ellos, claro que si, pero son chamacos, no son Dukin Pedroia, no son David Price, y si en un caso, que espero no sea así, y no suceda, tengamos que deshacernos, de uno de esos jugadores, tenganlo por seguro, que Cashman, los va a firmar, y los va a cambiar, por algo muy bueno, y por un contrato, que valga la pena, por un pitcher, number one, en la rotación, o una estrella consolidada, con un contrato flexible, hasta aquí, C&C, creo que me extendí mucho, saludos, a todos sus fans, sigan el canal, siempre subiendo videos, muy duro, sigan las páginas, de Facebook, de C&C, que se las voy a poner, al final de este video, y saludos hermanitos. ¿Qué tal mi gente? Aquí Pedro M, en esta ocasión, vamos a hablar acerca, de Hanley Ramírez, y su futuro, hicieron bien, los medias rojas, en salir de Hanley, que le esperará, al dominicano, en el futuro, vamos a hablar de todo esto, y más ahora mismo, primeramente, hay que hablar acerca, del contrato del dominicano, yo en la parte salarial, entiendo, la movida de los redsos, Hanley este año, está cobrando, unos 22 millones de dólares, y como ya muchos saben, si Hanley, Hanley tiene una opción, de que si superaba, los 400 turnos al bate, automáticamente, ganaría una opción, para el 2019, cobrando unos 22 millones, y vamos a ser sinceros, Hanley no ha sido, ni la mitad, de lo que, los medias rojas, esperaban, de hecho, se esperaba, que, ya sin Big Papi, sin David Ortiz, Hanley, fuese ese bate, ese, jugador, maduro, ese, bateador, del medio, del line up, que pudiera ser, el factor X, de los medias rojas, ese hombre, que carga, con el line up, y no lo ha podido ser, hay que darle su mérito, él este año, empezado, este año, él empezó caliente, en el mes de abril, si mal no me equivoco, el término bateando, sobre los 340, de averaje, y, dando tres cuadrangulares, y fue pieza importante, para este, gran comienzo, de los medias rojas, hay que recordar, que, el señor, JD Martínez, no empezó, tan caliente, como está ahora mismo, Hanley, fue pieza importante, para esta buena racha, la cual, vivieron los medias rojas, en ese primer mes, de abril, y parte de marzo, en fin, por parte, del negocio, yo entiendo, esa movida, de los repsos, salen de Hanley, automáticamente, ya no tienen, ese contrato, encima, y era obvio, que él superaba, los 400 turnos, al bate, este año, tendrían más libertad, para contratar, otros agentes libres, tendrían menos peso, en la billetera, y ya con la firma, de Hanley Ramírez, de perdón, de JD Martínez, y con el desempeño, que se ha tenido, como bateador, resignado, ya ellos tienen, el bateador, de poder, ese bateador maduro, que le dije al comienzo, que ellos tanto esperaban, ese bateador, que pudiera ser, el suplente, de Big Papi, en momentos claves, en juegos de playoff, pero, salir de, Hanley Ramírez, le pesará, los repsos, al final de temporada, bueno, ya estamos viendo, a Dustin Pedroia, nuevamente, pisar, la lista, de lesionados, jugador, el cual volvía, y, y fue una, de las razones, por la cual, salieron, de Hanley Ramírez, para darle espacio, a Dustin Pedroia, Mookie Betts, está lesionado, también, un jugador, que para mí, es uno de los, fuertes candidatos, para el MVP, un tipo, un tipo, una bestia, no creo que es un tipo, ese tipo, es una bestia, está en lista, de lesionados, Mookie Betts, y, con todo el, y el, slum negativo, que está pasando, Hanley Ramírez, creo que, al final, podría caerle, un poco de peso, el salir de él, a los repsos, recordemos, que en los, playoff del año pasado, Hanley, fue, un hombre, que sacó, la cara, por la causa, de Boston, Hanley, fue un hombre, que respondió, y, y, macaneó, todo piche, que se lo puso, adelante, y, es un hombre, que en playoff, produce, claro, no es un, Manny Ramírez, no es un, Albert Pujols, no es un, Bernie Williams, un David Ortiz, entre otros, en playoff, pero el hombre, responde, en los Dodgers, él, él hacía lo mismo, en esos juegos, en playoff, el hombre respondía, y pienso que, el salir de él, puede pesar, a los medias rojas, al final de la temporada, que si pasan a los playoff, para mí eso seguro, ellos pasan, ya sean por ganar la división, o por comodín, ellos pasan, claro, a excepción de que sufran, una lesión grande, como en este caso, que Mookie Betts, se agrave más, que pierda la temporada entera, y de paso, que caiga otro pescorro, como Chris Sale, y J.D. Martínez, son, son los únicos, factores, que creo, que les impediría, a los rectos, ver los playoff, este, como futuro, hogar, para Hanley Ramírez, pienso que, él consigue, trabajo seguro, él consigue, trabajo seguro, este año, en otra organización, Hanley, es un hombre, de 34 años, que todavía, tiene mucho, pero mucho, que darle al béisbol, claro, no lo veo, en la liga nacional, Hanley, no es un primera base natural, es alguien, que, debería, o que debe estar, más, en rol, de bateador, resignado, él se queda, en la liga americana, ya los Orioles, han mostrado interés, y han dicho, que podrían, ofrecerle trabajo, a Hanley, yo, en mi mente, lo veo, más en Ciare, que, que en, que en Baltimore, Ciare, ha estado, batallando, este año, por un primera base, eh, lo veo, más en Ciare, además de que, su bateador, designado, Nelson Cruz, es otro, dominicano, también, que ha estado, en un mal momento, este año, pienso que, el termine, en Ciare, para mí, sería, el mejor, paradero, para él, un equipo, que este año, está compitiendo, un equipo, que puede, que puede, dar la sorpresa, un equipo, donde hay presencia, latina, sus principales, figuras, son latina, el King Hernández, y insegura, el mismo, Nelson Cruz, ahí, estará, Robinson Cano, cuando vuelva, Pienso, pienso que, Ciare, sería, un excelente, lugar, para, Hanley, reubicarse, nuevamente, y, bueno, pues, nada, mi gente, esto fue todo, por mi parte, primera vez, que estoy aquí, en la opción, del 23, espero, no sea la última, espero, nos podamos, volver a encontrar, en otra ocasión, y poder, debatir, de otro tema, ¿Qué es la que hay, mi gente? Le habla Dan 17, para la opinión del 23, no sé si ustedes, se acuerdan, pero yo he tenido, la oportunidad, de salir en este canal, en tres diferentes ocasiones, una de ellas, fue, hablando sobre los Yankees, una fue, sobre, hablando de las pelas, de boxeo, y en otra, pues fue un jangueito, con el brother, pero esta vez, les voy a estar, hablando mi opinión, sobre lo que aconteció, hace unos días, en los Boston Red Sox, en donde, hace poco, decidieron, no contar más, con Hanley Ramirez, dejándolo en libertad, lo cual, básicamente, me, dejo en completo shock, porque, sabes, Hanley, es un Yankee Killer, por naturaleza, y, tú vas a querer un hombre, con esa motivación, ese estado de mente, ahí contigo, en tu equipo, porque, sabes, eran, uno de los más indicados, o no el más indicado, pero, por lo menos, bueno tenerlo allí, moralmente, porque, sabes, hay que sacar, ellos quieren sacar a los Yankees, de ese primer puesto, y ahora que no lo tienen, sabes, se les va a hacer, mucho más difícil, lograr ese cometido, que, básicamente, le hicieron un favor, a los Yankees, y, pues, arruinaron sus chances, en mejorar esa, esa acción, pero, sabes, tuvo completamente mal, esa acción, porque, tú nunca sabes, cuándo van a venir lecciones, en el resto del equipo, y, ellos podían aguantar, un par de semanitas más, esperar unos, unas semanas, no van a, sabes, cambiar gran cosa, como que, guardarlo un par de semanas, asegura lo que tienes que asegurar, y después lo dejas libre, no pierdes, pero, pasó, lo que no tiene que pasar, lo cual fue, que tuvieron dos lesiones, y ahora, sin Hanley, están pagando las consecuencias, con unos poderosos, New York Yankees, que les van a pasar el rolo, básicamente, y, tristemente, pues, se la habrán buscado, no se la habrán buscado, habrán problemas que, tuvieron que haber pasado, pues, no se sabe, pero en verdad que, sabe, tristemente, estuvo para mí, erróneo, ese cometido, esa acción, y, pues, vamos a ver lo que va a pasar, pero nada, con eso termino, esto fue el Dan 17, opinando para mi hermano, CMC 23, en la opinión del 23, chequeamos. Saludos, mi nombre es Joel Ríos, y esto va para la opinión, del 23, sobre, el por qué dejan, a Eli Ramirez en la agencia libre, yo pienso que es por dos razones, la primera es porque, Moreland está bateando, para 2.87, defensivamente, está haciendo el trabajo, y cuando le dicen a Eli Ramirez, que tiene que compartir, los turnos con Moreland, pues, a lo mejor no lo toma bien, estaba dañando la química del equipo, y, este, Alex Cora decide enviarla a la agencia libre, y la segunda y más importante para mí, es porque en el contrato que Bostor le hace, si en la temporada del 2018, él consume más de 497 turnos, tiene que firmarlo en el 2019, en extensión, y, y lo más seguro, la escora dijo, espérate, este tipo, no me está produciendo, como, hace tres años atrás, cuando lo voto, tenía ya 21 y 0, y, si lo dejo que consume esos turnos, tengo que darle una extensión, para el 2019, y yo no voy a cargar con ese toque, a lo mejor decide, con ese dinero, firmarlo a un pelotero más joven, y que produzca, esa es mi opinión, yo, que es la que hay mi gente, te he hablado Félix, saludos a la gente de la Opinión del 23, saludos así en sí, mi hermano, este, nada, hablando del tema de Henry Ramírez, solo tengo que decir, que estoy en total desacuerdo, esa gente son brutos, esa gente son morones, como tú vas a sacar un tipo, como Henry Ramírez, yo sé que está, yo Henry Ramírez está bajando, ya está, ya está saliendo, pero, es un tipo que te produce, es un tipo que sigue, que sigue, que sigue, que conoce el juego, conoce a tu equipo, tú no puedes votarlo así, porque sí, fue una movida muy mala, y ahora mira lo que les pasó, que se les lesionaron sus dos estrellas, malas decisiones, malas decisiones, que a un equipo, que le estaba yendo tan bien, en la temporada, son unos brutos, nada, eso es lo que tengo que decir, saludos a todos, que tengan bonito día. Ey, mi pana sí en sí, que audio reportándose, administrador de fanático, New York Yankee, para hablarte un poco, sobre mi opinión, sobre, la decisión de los reds, en dejar en libertad, Henry Ramírez, principalmente, yo creo que fue, una buena decisión, ya que los reds, tienen, dos peloteros, que merecen más, el chance, que Henry Ramírez, el cual es, Blake Swihard, es un jugador joven, un buen receptor, también, aparte de ser receptor, te puede jugar bien, la primera base, al igual que, te puede jugar, en el outfield, pienso que, deben darle, el chance más, a ese muchacho, que es un muchacho joven, y tiene, mucho más movimiento, que Henry Ramírez, eso pienso yo, al igual que, Mitch Moreland, es un bateador zurdo, con tremenda defensa, le facilita más, a los reds, tenerlo a él, como inicialista, ya que, la división, esta de la liga americana, está llena, de lanzadores derechos, entonces, si tú te pones a ver, Moreland, es un bateador, que te conecta, mucho a otra base, y siempre, te tiene un promedio alto, 250, 270, te da 20 honrones, te muerco 80 carreras, año por año, y es una facilidad, bien grande, en esa defensiva, en la primera base, yo pienso, que fue una tremenda, decisión de Boston, en dejar libre, a Henry Ramírez, y no a Seahaw, saludos, si en que hay, te habla la Mamba 24, y mi opinión, sobre la decisión, de los reds, de dejar a Henry Ramírez, en libertad, esta decisión, tiene su lado positivo, y negativo, el negativo, es que, los reds, habían dejado, iban a dejar, dejaron en libertad, a Henry Ramírez, para crearle, un espacio, a Dustin Pedroia, pero, ahora, Dustin Pedroia, y Mookie Beats, seleccionaron, y ya no tienen, a Henry Ramírez, que esto afectará, mucho, a la alineación, de los reds, y la, y el lado positivo, es que, los reds, le iban, pusieron a, a Henry Ramírez, en Waver, hacia otro equipo, lo podrían reclamar, y los reds, no tienen que, pagar los 15 millones, que se le debe, por esta temporada, y, esta es mi opinión, gracias, si, eh, saludos, si, si, aquí, Calvito reportándose, pues, mi opinión, sobre lo de Ramírez, es que, Boston debió esperar, por lo menos, terminar el mes de junio, a ver si, los números de él, subían, y si no, pues, lo votaban, pero, considerando, que ellos están apretados, con las lesiones, quedó muy mala, la decisión, se adelantaron mucho, para, tomar esa decisión, ahora mismo, los Yankees, tienen mejor récord, que Boston, y en verdad, Boston, necesitan de ese jugador, porque, por las lesiones, y lo van a necesitar, en esa serie, contra los Yankees, a ver, para poderles ganar, la división, pues, en resumidas cuentas, esa decisión, de Boston, fue muy mala, considerando, el momento, en que la tomaron, pero, pues, eso fue todo, gracias, por la oportunidad, hasta la próxima, y sigan al tanto, la opinión del 23, saludo, les habla, Recuerdo, de la guerra del NBA, y cofundador, de la guerra del MLB, con respecto, al caso, de Hanley Ramírez, considero, que tomaron, una decisión, muy extremista, y acelerada, considerando, que apenas, estamos, en mayo, y, tomaron, una decisión, tan acelerada, los mediadores, a pesar, de que tienen, un line-up, de los mejores, de la grande liga, si no es, el mejor, fácilmente, pudieron utilizar, la presa, de Hanley Ramírez, para conseguir, mejorar, uno de sus puntos débiles, ya son, el Ruy Pen, o el Pichador y Lord, dicho esto, es, poco entendible, la razón, por la que salieron de él, a pesar, de que pudieron, tener mucha flexibilidad, con el line-up, entre, bateador surdo y derecho, como estaban haciendo, dándole el turno, entre él y Moreland, en la primera base, esto fue recuerto, y es un placer, dar mi opinión, en la opinión del 23, muchas gracias. Y ahí, tuvieron mi gente, 22 opiniones, sobre los votos en Red Sox, y la número 23, se la voy a dejar, en un momento, de mi parte, pero primero, quiero agradecerles, a todos, a todos, 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 que me dijeron que sí, ninguno falló, se los agradezco un montón, como dije, van a seguir escuchando, muchas de esas personalidades, en otros videos, de baloncesto también, de NBA, de lo que sea, hay algunos, que opinaron ahí, que la MLB, no es su fuerte como tal, y como quieras, un varón para adelante, y se los agradezco un montón, estoy de acuerdo, con muchísimas, de esas opiniones, hermano, y algunas son bien diferentes, una a la otra, pero que me acuerde, así por encimita, y Giancarlo, pues el Tero, este, Iván, cuero, estoy muy de acuerdo, con él, Darwin dijo, cosas interesantes, que, me, me gustó, que alguien se atreviera, a decirla, y por lo menos, trajo una opinión, a la mesa, que no todo el mundo, está, él, y Aquiles, de Dominicana, dijeron, que, quizás, la decisión, fue tomada, por, por miedo, a que después, en unos días, más adelante, ustedes saben, ustedes me entienden, no quiero, yo, en este, este video, fue mitad dominicano, mitad puertorriqueño, uno que otro, de Nicaragua, Chile, pero hay muchos dominicanos, y más del 50% que me ven en YouTube, son dominicanos, y, yo nunca me atrevería a señalar a alguien, si no ha dado positivo, a nada, todavía, y, varios de los que opinaron aquí, si lo hicieron, claro, ellos no tienen un público, con, con los que debe cuidarse, pero, pero, fue bueno, que por lo menos, alguien, trajo esa posibilidad, en el video, hermano, mucha gente, fue, fue dura, buena, muy buenas opiniones, Vlad, y Keo, y este, Feli, mucho, 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 me reí con varios, también, algunos, algunos momentos, me reí, y, claro, yo escuché parte, una sola vez, para ver que el video, se escuchara todo bien, pero, cuando estoy repasando todo, editando el video, pues, me escucho cosas, que no escuché, de primera instancia, y me muero de la risa, de verdad, me muero de la risa, y estuvo, estuvo otro nivel, este, muchas gracias, de verdad, a todos los que participaron, voy a hacer esto, también, con, con los New York Yankees, y de NBA, quien sabe, si Lebron, o, Paul George, o alguien grande, del NBA, se mueve de equipo, cosas así, pues, algo así, también está chévere, hacerlo, sobre mi opinión, del tema, ya, para ir cerrando, ya que el video, está bastante largo, lo sé, mano, yo estoy más, en desacuerdo, que, que acuerdo, y algo que, sabe, muchos de ellos, repitieron cosas, era obvio, que uno que otro, iba a decir cosas parecidas, pero, algo, que, nadie, ha como que, resaltado, es que, Dave, Drombos, que es un puerquito, es un puerquito, me pareció, ya hablo, mano, cuando él anuncia, la movida, en la conferencia, de prensa, él dice, que fue una decisión, full, de Alex Cora, le echa los 20, full, por completo, la decisión, fue de Alex Cora, yo hice lo que Alex Cora, dijo, le pregunté, ¿estás seguro? ¿estás seguro? y sí, Alex Cora dijo que sí, ¿por qué tú tienes que resaltar, tanto, que el 100% de esa decisión, es de Alex Cora? Mano, posiblemente, en los 10 años, que estuvo Joe Girardi, en los New York Yankees, hubieron decisiones, de votar, o cambiar a alguien, que quizás vino del mismo, Joe Girardi, que no le gustaba, su personalidad, en el clubhouse, en el locker room, que se yo, y le recomendó a Brian Cashman, que lo moviera, lo sacara, whatever, Brian Cashman, nunca haría, una cosa así, de decir, fue el coach, fue el coach, el coach lo dijo, la decisión es de él, yo le hice caso al coach, ¿qué es eso? que tú no haces eso, tú, aunque sea verdad, aunque sea verdad, que Alex Cora dijo, que, que, no le parecía, que Harley Ramirez, no era el tipo de persona, que, sentaría bien, que lo mandaran al banco, y tener cara feliz, que se yo, ok, pero tú no haces eso, tú no le echas, todos los 20, a, a tu coach, porque lo estás tirando a mondongo, un coach nuevo, nuevo, como que, lleva meses, cabrón, suave, porque, hace que sus propios jugadores, digan, diablo, el coach, le dio una puñalada, a este tipo, quizás en el futuro, cuando yo, no esté produciendo, y tenga un contrato grande, quizás me boten a mí también, para ahorrarse, chavos, como que, no hagas eso, mano, no hagas eso, llévate tú, la culpa, otra cosa, si tú querías, usar a Mitch Moreland más, hazlo, hazlo, pero, el regreso de Pedro, ya no era, uno más uno, es igual a, Jarnley Ramírez fuera, no, porque mira a los New York Yankees, cuando le regresa, Greg Bird, o, si, o sube Gleyber Torres, whatever, ellos mandan gente, a Liga Menor, aunque sean Major Leaguers, no importa, Brandon Drury, Ronald Torreyes, Eric Kraft, eh, Jacobi, lo hemos tenido lesionado, a propósito, hace mucho tiempo, Clint Frazer, estando listo, hace muchísimo tiempo, Menore, Tyler Wade, puede ser regular, en otro equipo, Menore, nosotros hemos mandado, un montón de gente, a Menore, para qué, para hacer un bonchecito, y después los cambiamos, hacemos algo con ellos, pero nosotros, no vamos a votar a nadie, y desperdiciar el talento, tú, no estoy diciendo, que, Harley Ramírez, tenía que ir a Menore, eso es estúpido, no estoy diciendo eso, estoy diciendo, que hubiesen mandado, a Swihard, o a cualquier otro infeliz, que ni siquiera, está jugando casi nada, a Menore, manda a ese infeliz, a Menore, y entonces, intenta cambiar, a Harley Ramírez, agresivamente, en ese tiempo, en ese tiempo, y otra cosa, que Renucho, y otros resaltaron, Stanley, Stewart, que se yo, saludo a todos ellos, by the way, es que fue una movida, de dinero, ahorrar dinero, el bono, que no se, activara la opción 2019, faltaba un montón, para eso, muchachos, faltaba un montón, eran, son cuatrocientos y pico, de turnos, él no está ni cerca, todavía a eso, tú podías mantenerlo ahí, un tiempito más, y quizás, alguna lesión, iba a pasar, y los volvías a meter, como DH, y Mitch Morland, en primera base, fue lo que pasó, Dustin Pedro, ya después, otra vez al DL, Mickey, Mookie Betts, el MVP de ellos, en mi opinión, también lesionado, ahí era una oportunidad, perfecta, de volver a reintegrar, a Harley, unos días en el banco, aunque se encojone, si se quieren encojonar, no importa, demasiado de estúpido, demasiado, demasiado de estúpido, la movida, demasiado, un tipo, que es un asesino, en serie, contra mis yankees, un tipo que a mí, me apuesta en depresión, tres noches diferentes, me acuerdo, una fue, contra el, Betts, el Betts, en el Fadeway, esta temporada, casi, casi, gracias a Dios, que hicimos un combat, después, en la octava entrada, y ganamos, que fue contra Kimbrel, me acuerdo, pero, Harley Ramírez, en el clocho, otra vez, boom, dos carreras, un tipo, que nos pone a llorar, Harley Ramírez, pone a los yankees, a llorar, un tipo, que nos, llevaba como, tres honrones, nueve al BI, bateaba sobre 300, contra nosotros, nos partía, nos partía, como dijo, gracias por hacernos el favor, de quitarnos ese tipo, en la rivalidad, de Redskins y Yankees, porque quizás, se quede en la misma división, ya que, los Baltimore Orioles, estaban pensando, cogerlo, o sea, que quizás, como quiera, nos siga lastimando Harley, ya que se queda en la misma división, posiblemente, no es seguro, no es seguro, simplemente mostraron interés, y que se yo, no sé si para cuando suba este video, pues ya, habrá firmado en algún sitio, no lo sé, pero, yo prefiero, que no estén los Rexos, como quiera, yo prefiero, que no estén los Rexos, Mitch Morland, estaba calientísimo, se las doy, estaba calientísimo, pero tener un veterano, como Harley Ramirez, que te dé el swag, es como una versión, de Manny, Ramirez, bateando la trenza, tipo tiene el look, de Boston Rexos, tipo tiene ese look, como que, mano, no me gustó, de verdad, no me gustó, eh, Dustin Pedroia, y Mookie, yo creo que Mookie regresa antes, mano, Dustin Pedroia, ya no puede estar saludable, una temporada entera, no lo logra, no lo logra, simplemente no, no lo logra, y yo se los dije en el off season, me gusta más Eduardo Núñez, me gusta más, como que siento que es un tipo más sólido, corre como un animal, es rápido, puede tocar bien, y llegar a primera base como quiera, que un ex yankee, de hecho, me acuerdo que siempre que corre, se le cae el casco, siempre, aunque sea hasta primera, siempre se le cae el casco, pero nada gente, yo creo que ya con eso me voy despidiendo, ya los muchachos, hablaron bastante, yo también, hablé otros 10 minutos más acá, en el final, hablé otros 5 en el intro, este video sin duda, es 40 y pico de minutos fácil, pero quiero aprovechar para decirles, que vienen videos de los New York Yankees nuevos, durísimos, sobre el trading deadline, voy a estar hablando de un prospecto de ellos, que cogieron en el draft, tengo muchas cosas que decir de él, lo de Jordan Montgomery, ya lo toqué, lo subí, un montón de cosas sobre los New York Yankees, un montón de cosas sobre el NBA, todavía queda un poquito de finales, todavía quedan lo que va a pasar, en la agencia libre como dije, sobre el draft de NBA, voy a estar analizando todo eso después, pero ya no sigo alargando este video, solo les digo que le den like, a todas las páginas en Facebook, como dijo Farid, que él fue de los más que tardó, pero yo, ese es mi brother, yo no le iba a cortar a él nada, fanáticos New York Yankees, fanáticos Boston Red Sox, que saludó a Stanley, que él también lo dijo, y a Stuart, y los muchachos de allá, que les di la oportunidad de que salieran en este video, esa página yo no tengo nada que ver, no es mía, yo no soy administrador, yo no soy nada, pero se les da el apoyo, fanáticos New York Mets, que es de Darwin, también se les da el apoyo, la guerra del MLB, esa sí, y ellos también están en esa, la guerra del NBA, fanáticos New York Yankees, que Cody y Vladimir, mis muchachos de ahí, también opinaron en este video, saludo a Jedal, que me gustó mucho su opinión también, que él también tiene su propia página, y la mencionó, me gustó la opinión de Mamba, fueron demasiadas, demasiadas, demasiadas opiniones, la de José Chelo, duro, bueno, después tengo que volver a repetir esto, porque de verdad que me gustó ese proceso, de coger opiniones de todo el mundo, Alfredo, mano, la bestia, esa roncaera, Winerki, que me dio mucho respeto en el video, y mi respeto también para él, porque él es de mis principales rivales en fantasy, ya sea de MLB o NBA, y siempre damos batallas épicas, Winerki es uno de mis favoritos, él dijo que yo soy uno de sus analistas favoritos, él también es uno de los míos, y lo respeto igual a todo el mundo que participó, muchas gracias, los estaré contactando nuevamente para futuras cosas, nada gente, después sigo en C2N3, de la opinión del 23, nos vemos la próxima gente, check. ¡Pla! 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 Gracias.